Porque el pastor me pone a dirigir, yo soy líder de no sé qué A mí me ponen a hacer esto en la iglesia y esto a mí me da pena hermano Porque aquí me tienen confianza, a mí me da pena Porque voy a perder vara con el pastor Yo hermano voy a perder imagen, que importa la imagen Aleluya delante de los hombres, si lo que importa es Que piensa el Dios del cielo de nosotros, que piensa Jehová de nosotros Y si te dieron confianza, ¿por qué pecastes? Porque cuando a uno le dan confianza, uno se guarda Uno se cuida porque uno dice, yo no puedo fallar a la confianza que me han dado Yo no puedo fallar a la confianza que tienen en mí Como José, gloria a Dios, cuando aquella mujer le echó mano Le dijo, no señora, yo no puedo pecar contra el Dios que confía en mí Yo no puedo pecar contra el Dios que tiene planes con mi vida Si tú tienes un guardadito por ahí Si tu pastor está aquí, aprovechalo Y si tienes un guardadito por ahí, ahora que llegues de la convención Dile, Dios me habló, el Espíritu Santo trató conmigo Yo quiero confesar mi pecado, mi maldad, mi iniquidad Porque yo quiero que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia y me lave Otro agente de limpieza Es el fuego Isaías capítulo 6, verso 6 Usted ve que este hombre cuando ve la gloria de Dios pega el grito Dice, ay de mí que soy hombre muerto Me van a matar Porque han visto mis ojos A Jehová el Dios de los ejércitos Porque esta Biblia dice que no hay hombre que te vea y viva Pero dice la palabra voló hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar Yo quiero decirle, gloria al nombre del Señor para siempre Que Dios es fuego Y en el altar del cielo hay fuego Y el fuego de Dios purifica Y el fuego de Dios santifica Que bueno que en esta noche usted y yo le digamos Señor envía de ese fuego para que me limpie Para que me lave No solamente mis labios Sino también mis ojos, mi oído Mi corazón, mi alma, mi espíritu Mis manos, toda mi ser Quiero que lo limpies con el fuego del altar ¿Quiere que el fuego lo toque esta noche? ¿Desea que el fuego lo toque en esta noche? Porque dice la palabra del Señor Que el fuego, el fuego lo tomaron con unas tenazas Era bien Gloria al Señor Dice Y tocando con él sobre mi boca ¿Usted cree que Isaías de pronto no le dolió cuando? Gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre Pero, pero usted ve que Isaías no En la descripción que nos hace de la experiencia No manifiesta dolor No dice me quemó No, no, él no dice eso Él lo que dice es lo que le dijeron He aquí que esto tocó tus labios Y he quitado tu culpa Y limpio tu pecado Como queriendo decir No importa Que me haya quemado Que me haya dolido Lo que a mí me interesa Fue que me quitaron el pecado Y la maldad que yo tenía Gloria al Señor Yo quiero decirle que en esta convención Han estado obrando la palabra En esta convención Ha estado fluyendo la sangre de Cristo Y en esta convención Ha estado cayendo el fuego de Dios A su nombre sea la gloria Pero también el Espíritu Santo limpia Y de eso vamos a seguir hablando Porque Juan describe y dice El río es limpio Pero también dice De agua de vida O sea no era agua brisa ni oasis Ninguna embotelladora de la tierra Puede hacer esa clase de agua Eso solo lo hay en el cielo Agua de vida Porque todo lo que gira en Dios es vida Dios es el autor de la vida Dios es el dador de la vida Dios es quien preserva la vida Dios es quien mantiene la vida Yo no sé si usted le da gracias a Dios Por la vida que le ha dado Agua de vida Amén Hermano Jesús se encontró en el pozo de Jacob Con la mujer samaritana Y cuando Jesús le pide Ella le dice Como tú siendo judío Me pides a mí que soy samaritana Que te dé de beber Pero el Señor le dice Si tú supieras Quien es el don de Dios Tú le pedirías Y Él te daría Agua viva Hay gente que le gusta tomar guarapo Chicha Vodka Whisky Coñato Hay gente que le gusta tomar agua ardiente Pero hay quienes nos gusta tomar agua viva Agua viva Y estos días hemos estado aquí tomando agua viva Agua viva Agua viva El aguardiente perturba los sentidos El agua viva El agua viva Ordena los sentidos Cuando uno toma agua ardiente Mi amigo Pierde el juicio Cuando uno toma agua viva Recupera el juicio Por eso Jesús le dijo Mire El que tome del agua de este pozo Y ese pozo tipifica el mundo Las cosas del mundo Lo que hay en el mundo El que tome de este pozo El que baila Volverá a tenerse Y por eso tiene que bailar al otro día O a los ocho días El que fuma marihuana Al rato tiene ganas de Meterse otro cacho más grande El que mete perica Está pidiendo por más El que mete cocaína Está pidiendo por más El que mete heroína Está pidiendo por más Porque le da sed Sed de la heroína Sed de la cocaína El que tiene sexo hoy Quiere tener sexo mañana O al ratico Gloria al nombre del Señor El que está en la pornografía No se cansa de estar ahí Ve un rato Luego otra vez Y ahí está Y ahí está Porque vuelve a tener sed El agua del pozo del mundo Vuelve a tener sed Pero Cristo dijo El que beba del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él o en ella Una fuente Que salte Para vida eterna Es por eso Que nosotros Ya no tenemos sed De las cosas de este mundo Ya no tenemos sed De los prostíbulos Ya no tenemos sed De las cantinas Ya no tenemos sed De las discotecas Ya no tenemos sed Del ron Ya no tenemos sed Del baile Ahora tenemos hambre Y sed de justicia Hambre y sed de Dios Amashakajaya Shetakamarayashi Eishakatarabababababanda Kandalababaisa Shetakanda Vivansekeaba Jesús dijo El que cree en mí Como dice en la escritura De su interior Correrá Ríos 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 De agua viva Esto dijo Del espíritu Que habían de recibir Los que creyesen en él Esta distancia No Solo Ver Si